Saludos, soy Camila Marie Hernández Febles, Miss Mundo Ponce 2023, y me encuentro en los estudios de la Española Beauty Supply, y hoy vamos a estar utilizando escala Banju de Cristal. Este tratamiento de nutrición estimula el crecimiento del cabello, repara las cutículas, prolonga la celosidad, da fuerza y brillo. Está indicada para cabello seco y sin vida. 100% vegana, no tiene parámenos, vaselina, aceite mineral ni silicona. Se puede utilizar como crema de tratamiento, cold wash y free food. Ahora puedo disfrutar de un cabello nutrido gracias a escala Banju de Cristal. Recuerda que todos los productos que utilizamos en este video los puedes encontrar en nuestra página web o en cualquiera de nuestras 12 tiendas.